También, el dictamen se entrega en original y propia cinta para que se corra tras la... Señorita, nuevamente, que el testigo ya ha profundizado y ha creado el punto de los discos compactos y ha tenido los principios de lealtad que debe requerir el sistema, le pediría nuevamente que se le permita ponerse a la vista de la representación social para que realicen la vista de lo que se le quiere poner a la vista del testigo, por favor. El diverso disco, donde dijo que hizo algunas anotaciones respecto de él, ¿tienes alguna ocasión? ¿Lo revisó? Sí, se revisó y concuerdo con la descripción realizada. Bien, entonces, ¿es mostrarle particularmente el diverso? De hecho, si me lo permites, señoría, las copias del disco compacto con las que estamos corriendo a traslado son una copia auténtica del descubrimiento que se le hizo a la representación social. Sí, señoría, se excluyó en este disco para su reproducción, todas las veces que no concuerden con la descripción que ha hecho el perito, no ha dado ni también más en todas las bases para su reproducción. Señoría, señoría. ¿En qué parte no concuerden? Solamente señala que es un disco correspondiente a la marca Sony, simplemente por el modo de descripción. Y en el disco vienen varias anotaciones que no... que la derecha no puede manifestar los otros o lo incorporó de tal manera para las órdenes. Entonces, a lugar de acordar lo que termina la gana del interés público, la descripción de, en cuanto particularmente a este disco, creí todo el perito para la matemática y queda plateado. Entonces, este es el de las bases para poder demostrárselo. El otro ya se considera el sentido del sistema. Muchísimas gracias. Señor perito, ubique su mente únicamente en el disco Sony que usted videograbó. Le pido, por favor, a dar un esfuerzo y describa las características de manera completa del disco compacto Sony. Las características son las que he mencionado. Por lo regular, este tipo de disco se hacen de manera serial. Es decir, se generan muchos de la misma forma de este tipo. Para particularizarlo e individualizarlo de cualquier otro, fue escrito con marcador negro, indenente, el rubro que corresponde a la carpeta de investigación, imputado, así como la causa judicial. Y el que le correspondía, si era el video de la cámara 5 o de la cámara 6. ¿Cuál es el número que le corresponde a la cámara 5? Uno de ellos le corresponde a la cámara 5, y otro de ellos le corresponde a la cámara 6. Bien, su señoría, ya se ha actuado en este punto de autenticación. Nuevamente, pido poner a la vista la representación social de la cámara 5. Gracias. 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 ¿Qué tiene usted a la vista? Son los discos de formato DVD, los cuales el suscrito realizó una copia o upload de los videos obtenidos del lugar de la dirección, desviéndonos la cámara 5 y la cámara C, respectivamente, de las grabaciones sobre la calle 5 de mayo, en sus direcciones sur y norte, respectivamente. ¿Por qué los reconoces? Porque son los que yo hice, reconozco la letra, reconozco el contenido de la particularización, que es el rubro del asunto que se está retirando. ¿Qué estado guarda con relación al día que usted lo puso en esos compactos? Es el mismo, no se aprecia de interior, no se aprecia de manchas de un manuseo sobrevídeo considerable. Una de las cargas se encuentra rota, probablemente haya sido mi responsabilidad en el traslado, no recuerdo. Pero en general están, como el suscriptor los dejó una vez que fueran grabados, y rotulados. ¿Por qué la información que contiene en estos discos compactos les concluye? Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque yo los hice. ¿En qué hora? Primero el ciclo, por favor, y después en el sexto. Gracias. 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 Gracias.